Así es, muy contento de estar hoy en la ciudad del Carmen en el marco de un resultado y el fruto de un trabajo mancomunado entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, entre la Municipalidad del Carmen y en la ocasión de hoy entre sumadas dos instituciones de amplísima trayectoria y relevancia en Jujuy como son la Universidad Nacional de Jujuy y la UOCRA. En el día de hoy entregando certificados de finalización de curso, en el caso de la UOCRA de un curso de albañilería y en el caso de la Universidad Nacional de Jujuy cursos de bombonería y pastelería y también en un trabajo articulado con la Municipalidad del Carmen entregando un subsidio no reintegrable a emprendedores que realizaron un curso de gestión empresarial, en este caso son subsidios de 85.000 pesos hay que destacar que son subsidios no reintegables, no reintegables significa que el emprendedor no debe devolver el dinero sino invertirlo en la compra de pequeñas máquinas y herramientas. De esta manera se ratifica el compromiso del Gobierno Nacional de decir presente en todo el interior del país y de acompañar las propuestas de los distintos municipios y de distintas instituciones intermedias ratificando el compromiso del Presidente Alberto Fernández y de nuestra Vicepresidenta Cristina Fernández de estar del lado de la gente y de los emprendedores. Bueno, hay emprendedores que seguramente querrán contar con este beneficio, ¿no? ¿Lo pueden seguir gestionando todavía? Así es, nosotros destacamos que dentro de las diversas acciones que el Ministerio de Trabajo de la Nación lleva adelante en Cujuy, tenemos un área de capacitación en la cual los postulantes y los beneficiarios acceden a capacitaciones que hay que aclarar, son gratuitas es más, el Ministerio acompaña a los jóvenes de 18 a 24 años dándoles un incentivo económico a aquellos jóvenes que reciben la capacitación el Ministerio además les da un incentivo económico de 4.500 pesos por mes a jóvenes de 18 a 24 años y luego de esa instancia de formación profesional, de capacitación se abre una instancia de presentación de un proyecto para poder desarrollar un emprendimiento para poder establecer un emprendimiento que ya tengan en marcha en el cual el Ministerio de Trabajo de la Nación lo que hace es otorgar luego de la presentación de este proyecto un subsidio no reintegrable de 85.000 pesos por proyecto para seguir acompañando a los emprendedores, en el caso de hoy, de la ciudad del Carmen